Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de Rout of Pacha, estamos en el episodio número 14 y hoy vamos a empezar supuestamente el otoño, no tengo ni idea pero yo creo que es el otoño, no, porque estamos en verano y lo siguiente es otoño, perfecto y después viene el invierno y después otra vez la primavera, ok, pues vamos a empezar, tenemos en el diario esto que lo dejamos visto en el último episodio que si no lo habéis visto aparecerá ahora en una anotación aquí arriba a los 30 segundos de empezar el vídeo, si es el primer vídeo que ves de esta serie pues al final del vídeo estará la lista de reproducción y si quieres ver, tendrías que empezar desde el principio de la serie entonces te puedes ir a la lista de reproducciones y Rout of Pacha, ahí tenéis todos los vídeos bien ordenaditos, igual que todas las series que yo tengo que están bien ordenaditas en todas, cada una en su lista de reproducción para que no os podáis perder ningún episodio y dicho esto, muchísimas gracias por todo el apoyo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias que os lo agradezco muchísimo, no sabéis cuánto os lo agradezco el apoyo que está teniendo el canal, de verdad y me encanta que sigáis apoyando a este jueguito que a mí me mola muchísimo y pues me alegro que a vosotros también os mole, la verdad antes que nada, pues abajo en la descripción, si no os queréis perder ningún vídeo mío y queréis interactuar y todo eso conmigo, pues ya sabéis, abajo en la descripción está tanto Discord como Twitter que por ahí podemos estar en comunicación y también podemos interactuar y todas esas cosillas que ya sabéis que podéis hacer por ahí, ¿vale? también pues podéis mandar vuestras granjitas, opiniones de juegos, etcétera, etcétera, etcétera podéis hacer un montonazo de cosas por esas redes sociales que yo estaría encantado de veros por allí, ¿vale? dicho esto, vamos a ir a ver a nuestro amigo, no sé quién era, pero tenemos que ir a verlo porque dijeron que tenía mejora para nuestros... a ver si lo digo... para nuestros accesorios, ¿vale? tienen mejora para nuestros accesorios, así que sin más dilación vamos a ir para allá voy a recoger todo esto y voy a hacer un poquito de aquí de animales y nos vamos para allá, ¿vale? aquí Kroll no estaba el granero, ¿vale? no estaba construyendo el granero tenemos que aumentar lo que viene siendo esto vale, tenemos que hablar con este señor y vamos a ver lo que nos dice dice que nos puede mejorar esto esto es mejora broche de recolección de... vale, ¿y qué nos hace? medido en un poder 10 de abstención, 1 de abstención de madera que otorga la probabilidad de recolectar más cantidad, ¿vale? esto es interesante y esto hace que tengamos más energía ¡ostras! este es bastante bueno, ¿eh? verilo y oro de todas formas tendré que farmear bastante pero son bastante caritos también 2750 2550 2700 lo que pasa es que estos no los tengo, pero... es que esto no... velocidad a pie, bueno, está bien pero como no voy a pie tampoco no sé si con el animal también cuenta más 5 de encanto más 5 de pesca tampoco aparición de los peces pues tampoco, ¿sabes tú? yo creo que este que da más 10 de abstención y más 1 de abstención de madera y este 30 de energía máxima y este que te ayuda con la amistad de los animales pues mira yo creo que es el mejor combo que hay no sé si en un futuro pues se desbloquearán más dicho esto voy a aprovechar ya que estábamos por aquí no hemos tenido ni que regar ni nada pues voy a aprovechar y vamos a subir aquí y vamos a hacer un poquito de de mina, ¿vale? porque quiero ver por dónde nos quedamos y... y no me acuerdo muy bien por dónde nos quedamos la verdad pero teníamos un montón de cosas por hacer aquí en la mina teníamos un montón de cosas por por ver que descubrimos ya sabéis que hicimos una nueva oz la oz de cobre y entonces pues ahora tenemos que farmear, ¿no? para seguir pudiendo avanzar y eso así que guay vamos a mirar por dónde nos quedamos un segundo el mapa antes de nada vamos a mirarlo rápidamente quiero subir por aquí subimos el tótem del caballo que todavía no podemos hacer nada a lo mejor en otoño se puede conseguir ya lo que hace falta para para el tótem del caballo sala del mono no pisa fuerte tampoco jardín de nubes tampoco las dos las dos rocas de pacha ahí ahí tenemos que ir, ¿no? porque aquí ¿qué más nos podemos que nos puede ver interesante? bueno vamos a seguir por aquí arriba vamos a seguir por aquí arriba, ¿vale? que hay tres puertas y después pues ya podemos venir por aquí y ya está ¿cómo se llama? las dos rocas de pacha, ¿no? pues muy fácil nos vamos a las dos rocas de pacha y nos vamos por allá este juego de verdad que lo tiene todo, ¿eh? está súper súper bien hecho vamos a coger estos minerales porque creo que van a ser importantes ya veis que para mejorar las cositas los accesorios hace falta esos minerales así que bueno los pillamos y ya los tenemos por aquí a ver si se abre alguna puerta que me gustaría parece que necesitas una herramienta más fuerte ¿vale? pero no me deja hacer no me deja hacer el mazo de cobre por ejemplo el martillo quiero decir hostia esta sala es sin salida ok entonces nos tenemos que volver ¿qué hay ahí? ¿what? ah, que la sala es más grande ¿podré pescar aquí? ah, se puede pescar espérate vamos a ver los peces que salen por aquí ¿no? este ya lo tengo pero bueno lo vamos a pescar mira pez nuevo eh trilobite ok tenemos abierta esta puerta pero ese poder no está a tu alcance o sea todavía me queda más poder el plan eso parece un oso ¿no? entonces por ahí no vamos a poder ir y la única que puedo ir y no sé si tendrá salida es esta pero claro es que lo del caballo todavía no lo he podido hacer no sé creo que me estoy saltando algo o estoy avanzando demasiado rápido en lo que viene siendo la mina que puede ser que a lo mejor estoy avanzando demasiado rápido por aquí y por eso no lo entiendo porque tened en cuenta que estamos en el año 1 en verano vamos a terminar ahora el verano esto tiene salida o qué sí pero esta tiene una salida que es conectar con esta y poco más ¿sabes? que esta ya la teníamos desbloqueada podríamos haber ido directamente ahí porque esta no podemos entrar y pero bueno ya que estamos por aquí vamos a farmear y poco más vamos a dejar el cubo mejorándose ¿no? el cubo o esto vamos a dejar el cubo ahora mismo que es lo que más utilizo así que bueno pues ya está ahí lo dejamos mejorándose todo eso y ahora quiero mirar un momentito esta hace falta el verilo este hace falta 15 ¿vale? necesitamos energía máxima ¿vale? porque tenemos súper poca energía y eso tenemos súper poco y también oro también lo necesito y solo tenemos dos así que bueno todavía creo que nos queda un ratito para poder completar todo eso pero bueno poquito a poco lo iremos haciendo ¿vale? vamos allá estamos listos para pasar de temporada pienso yo así que sí vamos allá vamos a dormir sí claro vale el siguiente proyecto el siguiente proyecto del clan es lugar de pesca bueno y tus contribuciones que hemos vendido los quesitos hemos conseguido 937 la verdad que los quesos ha sido lo mejor que he podido encontrar yo creo yo creo que es la mejor forma de ganar dinero fácil y rápido es súper sencillito y la verdad es que está súper súper bien vamos a ver Kroll ha terminado de construir el granero ahora veremos para qué sirve el granero bien allí le vendría genial un poco de ayuda para contar los días ver idea un calendario ¿no? bueno ya iremos a ver a Jin ahora pero vamos a ver qué tal es el otoño me gusta me gusta me gusta más el color del stardium en en otoño pero bueno está bien está bien y bueno no han dejado esto un poco hecho una porquería podríamos decir pero bueno está bien esto no no gasta energía ¿no? no gasta energía esto espérate que ahora hago 6 vale 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 hago así pim pam pum y los quito todo del tirón tú vale pues estas son las que nos han sobrevivido que ahora nos podremos ir a tabulador no a la E y vemos en el simbolito cuáles las que podemos plantar vale las que tengan la semillita el simbolito de otoño pues todas esas podemos plantarlas sin ningún problema vale entonces pues nos venimos aquí uy y seguimos plantando vamos a ver para qué sirve el granero vale no hay nada seleccionado caja de almacenamiento a ver si yo meto esto es que no sé lo que pueden meter a ver perfecta para hacer cuerda con la que entra enlazado atar vale pero no me dice lo que va a hacer con ella ni nada no ni si eso sirve si no sirve no lo sé no tengo ni idea vale lo voy a dejar ahí se supone que los niños van a hacer el trabajo de ponerle la comida a los animales no tengo ni idea a lo mejor hay que mejorar también lo que viene siendo las de estas las cabañas de los animales estas son calabazas pero son calabazas diferentes no son calabazas silvestres como las otras estas son calabazas buenas de las que nos van a dar dinero de las buenas vamos a dar una vuelta porque ya sabéis que cada vez que cambia de estación pues las semillas son nuevas hay nuevas cositas en todos los lugares de lo que viene siendo todo el mapa quiero ver a ver si aquí pues nos dan cositas diferentes podemos desbloquear algo no sé además está Jim aquí así que tenemos que hablar con él y vamos a ver lo que nos cuenta ¿no? el reloj sola ha sido de gran ayuda y me puse a pensar ¿y si tuviéramos una forma de contar los días durante todo el año? nunca te volverías a perder un cumpleaños un calendario vale 90.000 puntos ok pedernal que será hierro ¿no? piedra y ya está vale sí hablaremos más tarde vale pues yo creo que lo tenemos hasta mañana no lo vamos a poder hacer porque no tenemos los puntos del clan la propiedad que quiero decir y eso vamos a echar un vistacito vamos a ir al desierto y a la playa para ver los nuevos cultivos nuevas cositas que haya nuevos peces etcétera etcétera vale seguramente que haya nuevas cositas por aquí por descubrir semillas de maíz vale pues nuevas semillitas aquí en el desierto así que ya vamos a tener maíz el maíz ya sabéis que es sembrarlo y ahí se queda está guay porque hay semillas muy variadas porque a lo mejor las calabazas silvestres si las puedes plantar en verano pero también te van a salir en otoño después es diferente al estar porque por ejemplo el maíz lo puedes plantar en verano y te sale en otoño y aquí no aquí solo parece ser que lo puedes plantar en en otoño no sé si se podrá plantar algo aquí en invierno no creo pero no lo sé habrá que verlo y habrá que ver cómo funciona el invierno aquí la verdad ok ya podemos hacer la nueva idea que tienen que es un calendario normal y corriente hemos vendido estos poquillos de peces bueno son 400 oye estamos ganando bastante dinerete yo creo que lo suyo es hacer otra cabaña de esa de animales o mejorar una y y meter todas las cabras y empezar a tener cabras pero a lo loco yo creo que es lo suyo gastarse el dinero en algo que no no pueda no puede ir bien porque esto por ejemplo no merece la pena hacerlo la comida tampoco la verdad que no no se gana dinero fácil fácil quería decir no fácil pero mira mira tenemos ah he plantado las calabazas he plantado lo nuevo que habíamos cogido mira aquí tenemos otras calabazas de esta silvestre esto para afuera esto para afuera y esto para afuera no se yo si quitar esto eh estoy por quitarlo pum pum y ahora aquí pues quitamos esto creo que si y voy a encerrar bueno encerrar voy a ordenar un poco el huerto no vamos a hacerlo un poquito más más normal oye no no gasta energía esto o que no creo que gastaba energía no sabía que no iba a gastar energía bueno vale pues estamos bien entonces recogemos esto también y tenemos el huertecito así más o menos vale ok quiero mirar el tema de los animales esto se ha repuesto solo o que si se repone solo se repone solo tenemos ya eh primera cosita ahí para no para no tener que estar entrando aquí con el tema de la comida así que guay ya tenemos nuestro primer automatizador podríamos decir ya esto automatiza estas cositas en la actualización han puesto que a los animales que estén listos para para hacerle algo para hacerle la acción de sacar leche recogerle la piel por ahora solo tenemos esas dos acciones porque los avestruces te ponen los huevos y tú los ves claramente entonces está muy bien eso está muy bien que te hayan puesto eso porque así no tiene que estar probando con cada uno aunque yo lo esté haciendo pero no no tiene el por qué está haciéndolo la verdad porque como ya se ve automáticamente pues mira está súper súper bien hecho y la verdad que un muy buen punto vamos a ir a donde Jim para darle para hacerlo de la idea de que se vaya procesando pesqué el único pescado nuevo que he encontrado en el desierto ha sido este el Birkenia y es de nivel 2 con la lanza vale con la mano será con la piedra será nivel 3 vale y los demás pues ya lo hemos pescado varias veces así que nada nada nuevo me voy a llevar a mi bichito y lo que vamos a hacer es buscar en el mapa ya puede recoger ah bueno tenemos el cubo que lo he puesto a mejorar y voy a ver en el mapa donde está este hombre está allí al fondo y a ver si encuentro acre también acre que no está trabajando hoy pero bueno la buscaré y también recogeré lo que viene siendo mi cubo de cobre que me va a venir súper súper bien y también a lo mejor busco a crawl y y mejoramos lo de los animales o mejoramos mi casa mejorar algo que estoy bastante paraete en ese tema y la verdad es que tengo dinero tengo cosillas debería de ir haciendo cosillas la verdad vamos a ver lo que nos dice investigación sí ahora necesito averiguar cómo hacer que esto de contar los 10 funciones hablaré con el clan y veré si alguien me puede ayudar vale pues ya está empieza comienza la idea y vamos a ir a ver acre que acre estaba un segundito aquí rápido ver en el mapa vale está en esta casita de ahí aquí está tu nueva herramienta lo he hecho yo vale el diálogo siempre es el mismo tenemos nuevo cubito y ahora este no es ahora podremos regar mucho más rápido vale si de 6 perfecto me gustaría cómo se editaba esto conservar abrir herramientas abrir vale en la página 2 3 no en la página 2 asignar este aquí vale y ahora si yo le doy aquí perfecto otra vez lo tengo aquí y ahí lo llevo vale pues muy bien ya tenemos nuevo cubito así que guay y vamos a poder regar muchísimo más rápido vamos a ir a lo de la playa a ver si hubiese algo nuevo y eso voy a mirar lo de Kroll antes también ostras esto no lo tenemos hecho ¿no? necesitan más contribuciones ah vale porque hace falta 4.000 un buen sitio para guardar las cosas vale esto va a ser una cabaña para meter los cofres y esas cosillas ¿no? vivero y esto que no se puede construir y lo único que podemos construir es granero establo pequeño y corral de cría y cobertizo cobertizo pequeño vale pero y mejorar mi casa por ejemplo mejorar edificios cabaña mediana pedernal hace falta 80 ahora mismo no tenemos el establo mediano haría falta pedernal y fibra de esto es lo único que podemos mejorar el granero no se puede mejorar parece ser así que 3000 vale 3000 pero yo creo que merece la pena para poder tener más más íbices ¿no? y así poder seguir avanzando o construir uno a ver cuánto cuesta construir uno perdón que lo estén mirando tanto estamos lo pequeño merece la pena esto ¿no? sí 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 merece la pena no sé cuántos te dan los otros pero esto merece un poquito más la pena ¿no? construir otro y lo voy a poner aquí al lado si hubiese cabido aquí lo puedo mover para el lado ya sabes tú ¿no? estoy colombando a este hombre la verdad gestionar granja aldea granja borrar de cría esto mover en realidad no sé dónde moverlos ¿eh? para que no me molesten ahí a lo mejor lo suyo es moverlo por aquí ¿no? lo que pasa es que los voy a tener bastante lejos que no tengo limpio las zonas ¿eh? las zonas es que es bastante difícil de limpiar una zona mira aquí podríamos meter uno aceptar aceptar y ok hemos dormido conseguimos esto y lugar de pesca es el nuevo propósito no he ido a la playa he estado limpiando lo que viene siendo un poco alrededor la verdad que me estaba dando un poco de vergüenza y un poco de estrés al ver que no tenía ningún espacio para nada la verdad entonces he dicho sí pues venga vamos a limpiar un poquito y vamos a despejar un poco lo que viene siendo la zona mirad cómo se ha quedado he tenido que construir la otra de esta aquí porque claramente no cabía porque estaba el cofre no sé qué he quitado el cofre he quitado las cosas he limpiado toda esta zonita de aquí veis cómo está bastante más despejada no he quitado todos los árboles pero voy a intentar limpiar todo esto tío porque es que necesito lugar espacio y organización porque mirad dónde está cada cosa esto es lo de las crías esto es el granero y quiero ponerlo las crías y el granero creo que lo voy a poner todo junto aquí o sí aquí lo voy a poner las dos cositas vale porque el granero tengo que estar yendo a meterle comida y los animales los voy a poner a partir de aquí o por ahí vale y aquí va a estar mi huertecito haremos un caminito etcétera etcétera vale pero ahora mismo yo creo que es la intención vamos a ver prospera el clan frene ver en el mapa vale ahora iremos y le preguntaremos a ver cómo va el proceso de esto bien está trabajando en una idea ver idea investigando queda un día vale es lo único que tenemos por hoy tenemos que regar y tenemos que ir a los animales o sea las cosas básicas sí que les sí las tenemos que hacer así que las vamos a hacer ahora mismo bueno hemos empezado a usar el cubo este pero bien madre mía regando fuera pero bueno pequeño corte para que no veáis esto que es un poco lo más lo más aburrido ¿no? y ya pues continuamos ahora cuando esté hablando con Jin y esas cositas ok llegamos bastante bastante tarde la verdad pero bueno vamos a dormir directamente no voy a ponerme a ordenar nada he estado farmeando dentro de la mina he descubierto una sala oscura la cual no dice mucho la verdad tampoco solo que se escucha unos rugidos o unos temblores dentro de la cueva y ya está ¿vale? no dice nada nada importante vamos a jugar un día más ah guateque un festival de cocina para honrar a nuestros vecinos únete a ellos en la sabana antes de que caiga el sol ¿vale? pues ahora iremos al guateque y ya con eso sí que terminamos el episodio vamos a terminar el episodio con un guateque ¿sabéis lo que significa guateque? decirme si la gente de fuera de España lo sabéis porque sé que mi mayor público es en México yo me cago encima la verdad que gente fuera de mí bueno que gente al otro lado del charco me está escuchando a mí decir gilipolleces la verdad pero que de verdad que muchísimas muchísimas gracias os lo agradezco de corazón y nada bueno os lo agradezco a todos me da igual de donde seáis la verdad ponerme de donde sois específicamente no sé hoy me ha dado la curiosidad de saber de donde sois cada uno ponerme de que país y este pez porque no puedo venir aquí animal acuático carne ah y este pez porque no se puede poner no esto quita energía pero no me dice se hipnotizarán su número pero no deje que se te acerque si es una avispa de mar es una medusa de toda la vida pero bueno lo voy a guardar porque no sé lo que tiene de especial que no me deja meterla ahí y nada lo uy ok he hecho lo de regar eh he metido aquí a dos íbices para que hagan más cría ya que se ha terminado este corral eh a ver si veo a crawl y los puedo meter ahí vale porque sería lo suyo eh tengo que ir a ver esto antes que nada eh lo siguiente eh tengo que hablar ya con Jin que está en estará aquí a la izquierda no lo sé como también tenemos el evento y creo lo ha terminado de construir vale pues eh nada nos vamos a ir para para el evento creo yo ¿no? esto lo vamos a guardar aquí todo esto y ya está nos vamos para el evento directamente no sé si había que coger algo o no pero nos vamos para mmm era en la sabana ¿no? el guateque era en la sabana así que nos tenemos que ir para para la sabana sin sin duda se nota que es evento porque el la gente se va todo el mundo se va esto es increíble hay evento todo el mundo para el guateque ahí a tope pu 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 venga vamos ¿todo listo para participar en el festival? a mí no me han dicho que tuviese que llevar nada ¿no? porque si es algo de cocina yo hubiese preparado algo un festival de cocina para honrar a nuestros vecinos cocina el plato favorito secreto de quien juzga pero ahora me dais las cosas para yo poder cocinar ¿no? ¿qué hay que hacer? hablar vale para entrar en la competición tan solo cocina algo y dámelo pero antes intenta adivinar quién va a jugar y qué le gusta hablando con el clan vale vamos a hablar sí uno de nosotros es el juez no te diremos quién vale hay que averiguar quién es el juez y qué le gusta lo tenemos difícil porque no sé los gustos de cada uno organizar un festival así es de es lo que une a la gente incluso si nuestro invitado no se aguanta vamos a ver hola soy Javi el tallador Yuquanquan soy el líder del líder espiritual del clan estoy un poco tonto no esperé que te diga si soy la jueza no tengo ni idea de quién va a ser ni confirmaré ni me enteré si soy si soy me toca jugar aunque eso signifique que Yacquan puede ganar hola soy anda la mograni soy la líder espiritual del clan vale pues yo creo que va a ser y espérate y cocinar donde cocino aquí no puedo cocinar aquí no puedo cocinar vale voy a hablar con ella ¿no? tan solo cocina algo y dámelo pero antes intenta adivinar quién va a juzgar y que le gusta hablando con el clan ya he hablado con todos ¿no? ¡Ah! ¡Cojones! que hay más gente por aquí madre chaval vale aquí es donde tenemos que cocinar ok cocinar molletes calabaza rellena taco de pescado hummus ensalada criolla y papazules tortillas simple chile aún no he decidido calabaza tortillas tortillas simples taco pescado este este vamos a hacer vale vale que había mucha más gente tú yo pensaba que solamente era eso vale pues ya he cocinado esto fin vale taco de pescado porque hablemos con quien hablemos pues no lo voy a saber así que es que que puede ser juez cualquiera pensaba que iba a ser entre nosotros no toda esa gente hablar quieres proponer este plato y comenzar la valoración sí perfecto comencemos tiene que ser totalmente aleatorio porque no he conocido a nadie en el clan no no sé gracias por venir vamos a ver un poquito la cinemática y vamos a conocer un poco a la gente ¿no? ¿sabes? que hay muchísimos NPC tienes que jugar mucho para conocer ya sus gustos ¿sabes? y en especial gracias a los Yukuan Yukuan y a los Mogran las personas que juzga este año es Zeda ah pues mira era una de las que estaba aquí hija puta vale pensaba que esa no iba a ser ¿eh? yo me decantaba más por este o el otro que es de nuestro clan este Jim este es Jim vale ¿a este le gustan los tacos? puede ser oh no le gusta no le ha gustado nada a ti seguro que le gusta este ah pues tampoco no le va a gustar ninguno este si éter que le gusta que mala suerte tío bueno no pasa nada ha ganado Kroll en este caso parece que tenemos un plato ganador calabaza rellena de carne tiene una pinta increíble y huele que alimenta buen trabajo Kroll lástima ahora a disfrutar de lo que queda de día y a comer tengo curiosidad si al año siguiente se repite el mismo juez o no ojalá que no ojalá que sea totalmente aleatorio que divertido ahora de volver el huateque ha terminado wow huateque bueno ponedme vosotros en los comentarios que significa cada uno en su país pero yo tengo entendido me hablan dado que huateque era antiguamente como las discotecas no tengo entendido eso vale no tengo ni puñete ni idea en realidad pero por lo que tengo entendido era eso y es ahora que ya no lo sé o cualquier cosa o que significa otra cosa pues también porque no no lo sabía vale vamos a farmear un poquito y bueno voy a limpiar un poco lo que viene siendo la zonita y ya así que nos vamos a dormir y vamos a pasar de día vale pues dormimos chavales vamos a dormir tus contribuciones pues esta vez hemos ganado un poquito más hemos ganado ochocientos y pico así que ya tenemos cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pues no están nada mal está bastante bien de dinero ya digo cuando tengamos los ibice a tope yo los macho en realidad lo que no me sirva debería de quitarlos no porque me están ocupando espacios de una hembra la cual me da leche no supongo así que nada decídmelo vosotros en los comentarios decidme qué tal vais vosotros en rutos pacha si os está molando el jueguito si lo habéis probado y todo eso a mí me encanta a mí me encanta la verdad me encanta es un start de ballet menos con menos contenido porque se ve que todavía tiene que evolucionar y todo eso porque se ve que hay cosas vaya no tiene mucho sentido que en la mina estemos súper avanzado y todavía no sé estemos en el otoño año uno ¿sabes? entonces no sé un poco más de equilibrio a lo mejor y no tampoco lo de plantar no le veo mucho la gracia ¿sabéis? a la agricultura no le veo todavía la gracia no le veo la gracia procesarlo todo como a lo mejor en el stardew pues tú dices pues vamos a procesar yo que sé las calabazas y lo vendemos etcétera etcétera aquí yo no le veo el sentido porque lo no sé no se vende bien no es una cosa mira el mejor tomate se vende a 16 ¿sabes? entonces es una mierda en realidad a lo que se vende y después si hace jugo de tomate se vende a otra mierda no te dan nada en realidad mira a 18 zumo de tomate entonces hay cosas que sí que están bien y otras cosas pues que todavía tienen que ir mejorando pero bueno vamos a seguir jugando a mí me gusta este juego la verdad que me llama mucho la atención tengo ganas de completar lo que viene siendo la mina tengo ganas de ver el invierno tengo que descubrir más cositas aquí en otoño me encantan los eventos los eventos están muy currados están muy bien hechos todos los minijuegos me gustan mucho y nada yo ya digo esto lo voy a jugar hasta que lo tenga todo al máximo y a lo mejor si hay 40 episodios pues 40 episodios chavales aquí hemos venido a disfrutar de este jueguito pues aquí estamos y nada lo dicho espero que os haya gustado decidme vosotros en los comentarios si seguís jugando y eso y si estáis más avanzados pues si me dais algún consejito pues os lo agradecería un montón a lo mejor avanzo unos cuantos días yo para farmear un poquito y esas cosillas y que no se haga tan pesado siempre haciendo lo mismo en los episodios no sé tener algo preparado así un poquito más grande y ya está así que lo he dicho muchas muchas gracias dejarme el like la suscripción que son totalmente gratuitas y no os cuesta nada y también si os queréis estar atentos al canal pues abajo en la descripción están disco y twitter y si no pues la campanita que también es totalmente gratuito y nada que muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao